Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como ustedes ya saben, estamos recorriendo todos los municipios de El Salvador uno a uno y nos encontramos en el departamento de Sonzonate. Así que ahora, como ya vieron en el título, vamos a iniciar el recorrido por el municipio de Caluco. Y vamos a hacerlo a través de una de sus fuentes de ingresos para el municipio, que forman parte de su desarrollo económico más conocidas y que cada vez más se va dando cuenta de las personas y están siendo parte del turismo en el municipio también. Estamos hablando de los viveros, porque hay muchos. Este es uno de los más grandes que yo he visto en toda mi vida, en todo el país, y se encuentra ubicado aquí en Caluco. Así que, bienvenidos a Caluco Primera Parte, en donde recorreremos uno de sus viveros. Entonces, vamos a conocer. Esta es la entrada, miren. Jamás en mi vida, no sé ustedes, yo había conocido un vivero de esta magnitud. Todo lo que ven sus ojos es parte del vivero. Es gigantesco. Y no, no para acá. Está todavía al otro lado, pero ahí hay unas personas que no quiero grabar y está muy cerca. Entonces, miren, miren, miren la barbaridad de plantas que hay aquí. Vamos a caminar. Miren la barbaridad. Bueno, como saben, Caluco está muy, muy lleno de agua. El agua aquí abunda en estos terrenos. Y hay como canaletas así, miren, en medio para hacer los regadíos. Y esta barbaridad, miren, miren, es impresionante. Me alegra iniciar con un vivero aquí en Caluco, mostrándoles el municipio, porque la verdad es una de las cosas que más, más tienen fama aquí en Caluco. Tanto los sembradíos de hortalizas como los viveros por la forma de, por sus tierras que tienen mucha agua. Entonces, esto de los cultivos se da súper bien aquí. La duranta limón. Miren la barbaridad. Bueno, como saben, Caluco está muy, muy lleno de agua. El agua aquí abunda en estos terrenos. Y hay como canaletas así, miren, en medio para hacer los regadíos. Y esta barbaridad, miren, miren, es impresionante. Me alegra iniciar con un vivero aquí en Caluco, mostrándoles el municipio, porque la verdad es una de las cosas que más, más tienen fama aquí en Caluco. Tanto los sembradíos de hortalizas como los viveros por la forma de, por sus tierras que tienen mucha agua. Entonces, esto de los cultivos se da súper bien aquí. La duranta limón. Aquí continúa el vivero. Aquí tienen las plantas como más delicadas. Esas que tienen, bueno, y las que están obviamente también súper más chiquitas, las que tienen desde semillas y que van creciendo. Allá se ven los regadíos, miren. Ahí están. Están regando también ahí las plantas. Aquí tienen otras bajo los telares. Y también esos que ustedes ven acá, todo eso que ustedes ven ahí, también son palmeras que son parte del vivero. ¿Verdad? Me encanta ver tanta planta. Y bueno, allá es donde entramos. Y todo eso, todo esto forma parte de... Hay una gran variedad de plantas. La verdad, de la mayoría no tengo ni idea del nombre. Pero aquí están a disposición de todos nosotros. Esto es caluco. Cada color es de un país. La blanca con rosados, mexicana, dice. Aquí la que más se ve es esa como moradita, ¿verdad? Ajá. Y la roja. Y la roja. Sí, la blanca con rosadito, ¿verdad? También ese color bien bonito. ¿Este? Ajá. Es como rojo. Y ahí hay unos que se ven unos morados más intensos que otros. Ay, qué preciosos. ¿Esa es de cuál? Brasileña. Brasileña. Este es en gajo. Ay, es diferente. Ah, sí, es cierto, mire. Es diferente. ¿Cuál es la que está en gajo? Esta, esa que está aquí. Ahí está grande, aquí. Es cierto. Son gajos. Ah, pues ese es el problema, que no vamos a hablar de... Ajá, la variedad. Esta es portuguesa. Portuguesa. Mira qué lindo. Ay, es un morado lila. ¿Pero cuánto valen esos? Seis dólares. Seis dólares. Sí. Son caritas. Ya hay cuatro dólares. De ese, pero no, está más pequeñita. Está más. Ay, esa está bien chula esa. ¿De dónde dijo que era esa? Brasileña. 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 Sí, seis. De a cuatro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Aquí las personas que te entienden andan con la carretera Para trasladar hacia tu vehículo Las plantas Todo esto miren Son plantas Pero de las que ya están más grandes Digo yo ¿Verdad? ¿A cómo? Dice a dos A dos Búsqueme dos bien bonitas Creo que la bolsa ya no me importa ¿Ya no qué? La bolsa está un poco Ay no, la bolsa no me importa A mí que estén grandotas las quiero Es que se enredan entre ellas Dicen que esos cipres piramidales que se ven ahí Todavía no están a la venta porque esperan que crezcan más para poderlo vender Impresionante la extensión de terreno Ajá, los azules Ajá Ah, o sea que los azules son más delicados Usted Lo que es un saber Lo que es un saber Ay vea Cuatro Ya vea Llevémoslas así Ajá Para que no las ustedes enredando Porque no me las hagan Ajá Ajá Pero ya vamos a ver si las cuatro bolsitas llevan Porque ahí tengo que sacarte y llevan Sí, ajá Hay una bolsa ¿Ya vea? ¿Ya vea? Esa Ajá, esa 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 es De sacarte Ajá 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 Esta es la hojarasca de los árboles La reúnen así hasta que se convierte en tierra Y es tierra totalmente preparada Con muchas propiedades Porque es hecha de otras hojas Miren las extensiones de terreno Llenas de plantitas Miren las extensiones de terreno Miren este es ciprés Es azul Es el que está allá afuera Pero el de afuera ya está más grande Aquí es apenas un bebé Voy a salir por este lado Miren cómo cae la falsa uva Me encanta la falsa uva Sobre todo porque crece bastante rápido Y da frescura a la vista Por el hecho de que se ve todo verde Miren los pilares como están aquí Yéndote falsa uva Se ve realmente linda Vamos a salir aquí En medio de la falsa uva Aquí hay un huequito Por aquí vamos a salir Mejor así me dice Porque usted la va a ver cuando estén saliendo Ajá Las flores Llevamos entonces una mexicana ¿Verdad? Sí Y una brasileña Exacto ¿Palmeras? Hay palmeras Deben Y hay coco pequeño ¿Cómo le llaman? El enano De eso no De eso no Ah fruta no Ah fruta no Solo ornamentales Exactamente Nos tocó Nos tocó Allí en carrito Miren qué bonito Y llegamos a otro Otro vivero Miren Está bien bonita Sí Como para hacer redondeles ¿Verdad? Si es para hacer así Este adorno Ajá Si es un paquete Como para adorno Miren Cuatro Seis Ocho Diez Once Doce Trece Quince Seis Siete Siete Veinte Para hacer como un redondel O un Corredorcito así De durantas Irla recortando Así que queda como cuadradito Como en cuánto de distancia Tiene que estar cada Sembrado Cada uno No quiero parecer Digamos un andelcito Solo de un cerquito Digamos Debería un palo Ajá Algo así Por ejemplo A cuánto de distancia Tiene que sembrarse Cada bolsita Tiene que sembrarse A dos cuartas A dos cuartas Sí Dos cuartas De su mano A dos cuartas Ajá Así Cuando se va desarrollando Se va poniendo Que así Gordita Ajá Ya después Se va a unir A esta rama Con esta Ah ok Después tira un hilo Si le está este parado Pone un ataque La otra aquí Tira un hilo Ajá Aquí le pasa La tijera Ajá Y le da aquí Y le da aquí Si le quiere hacer Cuadrada Cuadradita Ajá Así es ¿De qué le pasa? Un hilo Para poner la medida Ajá Para poner la medida Para después podar Para que no le vaya a quedar Dispare Ajá Esa es una idea De esta plaza Ajá Exacto A dos cuartas Supongo Si a dos cuartas En el vivero De allá En el Santa María Hay más variedad De plantas Pero si está Un poquito más cara Porque como Ahí mismo nos dijeron El turismo Se está incrementando En el vivero Pero lo mismo De la extensión De terreno Es sumamente grande Entonces Los turistas Extranjeros Van ahí Pero En viveros Así como este Por ejemplo Podemos conseguir A mejor precio Nuestras plantitas Si ustedes lo que quieren Es sembrar En sus comercios En sus restaurantes O en sus casas Estos viveros Son mejor Por el precio Además contribuimos También Con los pequeños Con los microempresarios Y aquí Aquí llevamos La duranta Limón Que por mayoreo Pues está más Más económica La pueden conseguir Hasta en 75 centavos Y Pues allá Estaban dos dólares Perdón Entonces Aquí podemos tener Mejores precios Y bien amigos Este ha sido Nuestro recorrido Por los viveros Aquí en Caluco Esta es la primera Parte De nuestro recorrido Por el municipio Sabemos que Estas son De sus principales Fuentes De ingreso De desarrollo Económico local Ya sean Los cultivos De hortalizas Como los cultivos De plantas ornamentales Como son Este caso O de árboles Frutales También Pero vamos a continuar Haciendo nuestro recorrido Vamos a conocer El parque Su iglesia Las ruinas De la primera Iglesia católica De El Salvador Están aquí Ubicadas en Caluco Y muchísimo más Que tiene para nosotros Así que Así que no se lo pierdan Estén pendientes Les mando Un enorme besos Donde estén Recuerden que Se ve es el guerra Y que ustedes Nos vemos En el próximo video Bye